10 de la mañana con 5 minutos y ya estamos de regreso aquí en un nuevo bloque de Coffee Break. Aprovechamos de dar la bienvenida a todos quienes se están incorporando a nuestra sintonía y vamos a aprovechar de presentar a nuestras siguientes invitadas que como ustedes bien lo pueden ver a través de nuestra pantalla ya están acá junto a nosotros. Voy a comenzar obviamente por nuestra visita internacional, Sandra Ontivero y representante del Ente de Turismo de la ciudad de Malargo en Argentina. Bienvenida Sandra, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por la invitación de esta mañana y por compartir con toda la gente que nos está viendo en esta mañana. Muchas gracias a ti por estar junto a nosotros y también vamos a presentar a un rostro conocido, ya queridísimo por todos ustedes, un dinosaurio del turismo aquí en nuestra ciudad, Sandra Guastavino, que también está junto a nosotros. Muchas gracias por estar, Sandra, junto a nosotros. Gracias Marcos, muy buen día a todos nuestros televidentes. Encantada de estar en esta nueva puesta en escena que esas cosas vanguardistas le sirven mucho a la ciudad. Prontamente se supone que tendremos que ser región, tenemos que estar a la altura de lo que se merece. ¿Cierto? Así es, pues esa es la idea de nosotros también como programa, portar en ese sentido y salir a exteriores a mostrar nuestro contenido para que la gente también, o hacerlo más cercana a la gente también para recibir sus inquietudes. Bueno, Sandrita, vamos a comenzar por ti, Sandra. Vienes llegando hace muy poquito a nuestra ciudad, llegaste el día desde ayer, ¿cierto? Y esta visita es como una mezcla entre vacaciones y alianza de algo. Es algo así. ¿Algo así? Son sorpresas para dentro de unos días, van a saber, pero también un poco descansar y también familiarizarse uno con esto, quien estamos poniendo tantas ganas y trabajo, tanto de parte de Argentina, específicamente Malarue, que ya está incluido, son Rafael y General Alvear, que ya saben quién es la región del Niueble. Así que eso es lo que estamos siguiendo trabajando en este tema. Es una ruta que abrió nuestra amiga Sandra Guastayarino ya hace bastante tiempo, ¿cierto? Y ya se han logrado conquistar muchas cosas y se ha creado como una hermandad, una familia, entre todos nosotros los que hemos tenido la posibilidad de concurrir a Semana de Argentina. Y también lo importante es que se han hecho cosas concretas. Como tú bien decías, ya se sabe dónde estamos, ya se sabe dónde están ustedes. Y ahora se están haciendo alianzas para, precisamente, hacer este intercambio de turismo, precisamente. Justamente, en eso estamos trabajando a futuro y levantar y posicionar lo que es el turismo de la región del Niueble en Argentina. Y también, porque ustedes General Alvear o San Rafael no lo conocen, entonces ya saben que existe ese lugar en Mendoza. Y bueno, entre ambos, entre el sur mendocino y también apuntar a la capital de Mendoza, porque la capital, nosotros estamos a 420 kilómetros, pero también unirla a esta región, que puedan ustedes conocer también nuestros vinos, nuestra cultura, y así intercambiar entre las dos partes. Para allá vamos, para allá vamos. Bienvenido. Y hablando precisamente de esto, Ludi, Sandrita viene llegándose muy poco de un viaje que realizó hacia la comuna de San Rafael. Y queremos preguntarle precisamente cómo estuvo esta visita, porque la vimos en las redes sociales ahí, en bastantes actividades. Sandrita, ¿cómo fue este viaje? Mira, la verdad es que fue espectacular. Tuvimos un muy buen recibimiento del director de turismo de la Intendencia de San Rafael, con el cual ya empezamos a trabajar. Y lo mejor que para Niueble, tuvimos una excelente reunión con Radio Rivadavia de Turismo, la cual ya del lunes de la semana pasada, estábamos con despachos en vivo hacia la radio, donde estamos allá, ya en San Rafael, General Alvear y todo eso, hablando de Niueble, Niueble. Estar, como decía Sandra, ya la palabra Niueble en el sur de Mendoza, ya definitivamente, ya ni siquiera les cuesta nombrarlo. Antiguamente, no, antiguamente uno le decía, yo le decía, una notita, por favor, Palomé. Entonces, ¿qué Niueble? No, ahora, Niueble. Incluso ya saben que el Paso Pehuenche, que bueno, el gran objetivo del sur de Mendoza y del ente de turismo es potenciar el Paso Pehuenche. Y en eso estamos justamente porque solamente de aquí, de Chillán hasta Malargo, son 410 kilómetros, de ahí tenemos dos horas más a San Rafael y dos horas más hacia la capital de Mendoza. Entonces, la idea es no tener que darnos la vuelta por el Paso Libertador, descongestiona y potenciamos algo que está muy cerquita de nosotros. Nosotros tuvimos la posibilidad hace muy poco de ir con una comitiva, con una delegación hacia la ciudad de Malargo, en la cual tú también estabas, Sandra, junto a Luis, por el proyecto de nuestro programa, te llevo conmigo. Aprovechamos de saludar a Daniel Dubrovsky, que está ahí detrás de cámara también, que nos acompañó en este circuito turístico, Luis, ¿cierto? Y pudimos conocer las maravillas que nos tienen preparadas, esa zona tan linda de Argentina. Y donde pudimos también hacer lazos bastante importantes con la gente. Claro, bueno, estuvimos en la zona de Malargo también, como puedo decir. Y, bueno, lo que más me sorprendió fue todo lo que hay para visitar allí, que no es, que es como un mundo para descubrir en realidad, que te dice, no, sí, un Malargo, vas allí, está el monetario, está el Turcará, que lo pudimos conocer, ¿no? Increíble, yo me lo pasé súper bien, un lugar de entretención para la familia, para todo tipo de personas y, no, me gusta. Hay mucho potencial ahí en esa zona. Nosotros conocimos ni el 5% de todo lo que hay ahí para visitar. O sea, estuvimos, claro, lo tratamos de resumir en un día prácticamente lo que estuvimos haciendo ahí de filmación. Pero, bueno, lo... Nos enamoramos de Malargo. Hay que volver, hay que volver y hay que volver por más. Así que esa es nuestra próxima meta, Sandra. Bueno, un lugar que, como tú bien decías, ya conoces hace bastante tiempo y que ahora pretendes ampliar, ¿cierto? Principalmente a través de tu empresa, que es la revista orientadora turística Calancén, que anda siempre a la vanguardia en todo este tema del turismo. Sí, la idea, bueno, nosotros es ampliarnos, ¿por qué? Porque tal como lo dice... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no! No, 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 no. Vale, es una blanda en esta zona. Ya estamos de regreso, estimados amigos, luego de esa breve pausa comercial, antes de irnos a comercial habíamos tenido un pequeño inconveniente técnico con el sonido, así que vamos a retomar lo que estábamos conversando junto a Sandra Guastarino, que estuvo en el cierre de algunas fiestas costumbristas acá de nuestra provincia, y yo lo que le pregunté es si acaso eso iba a ser parte del próximo material o de la próxima edición de la revista orientadora turística. Sí, tal como te comentaba Marco, nosotros recorrimos esta semana el Valle de la Estranca, donde el editor que usted sabe que es muy exigente andaba detrás de una portada que tiene que superar a la anterior, y ahí se fue a andar en bicicleta, así que no sé cómo vamos a estar con eso. Y lo otro es en el Bunne, en el cual nos encontramos con una nueva propuesta gastronómica, la cual va a ser un gran aporte al enoturismo, entonces eso también para Ñule es un gran avance. Posteriormente estuvimos en Copquecura, ahí descubriendo a seis mujeres, seis artesanas que le han puesto todo el empeño, mujeres que ellas creen en su Copquecura, creen en su artesanía, donde le van a tener abierto todos los sábados y los domingos al turista, al visitante, al excursionista, más los fines de semana largos, donde los pueden recibir ahí, mira, encuentras de todo, hay un centro artesanal que está al lado de la parroquia y encuentras, mira, artesanía en lana, el típico lobito, mermelada, algunas hierbas, todo, todo lo de Copquecura está ahí. Está ahí, mira, qué excelente noticia, mira, aquí tengo en mis manos lo que ha sido la última edición de la revista orientadora terrorística Calancena, y esto fue en la Laguna de Quillón, está en la portada Pablo Huepe con Daniel Dubrovsky, el esposo de Sandra, que está ahí detrás de cámara, que no aprovechamos de saludar, una muy bonita portada, una muy bonita captura que hizo Calancena y Sandra, y ya esta revista, yo les quiero contar que en este momento está paseando por Buenos Aires, está junto a nuestro amigo, Jorge Romero, nuestro comentarista deportivo, que él está hoy día, los días martes junto a nosotros, pero precisamente por este viaje, que él fue a concretar unos negocios que tiene para el partido de la selección nacional junto a Argentina, ahora el 23 de marzo, andaba en busca de las entradas, y aprovechó de llevar la revista así, para mostrarla también allá a todos nuestros amigos de porteños, ¿Ah? De allá de Buenos Aires, de los bonaerenses, de allá, ¿viste? Sandrita, ¿cuál es la importancia que tú ves a este cambio que estamos realizando ya hace bastante tiempo con Argentina, precisamente con Argentina? Sandrita, sí, tiene mucha importancia, porque acá es la combinación de dos regiones, también la región del sur de Mendoza con la región del Niúle, que realmente, en lo económico, a las dos partes les beneficia, y creo que no hay que ni harir ni sustituir, ahí no me sale la palabra, no me sale, no, 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 viste cuando te lastiman tu ego, no hay que decir, uh, vienen de allá, susceptible, susceptible, no hay que ser susceptible, gracias, porque, viste, beneficia, ahí está, beneficia a las dos partes, esta mañana, porque ahora no hace falta uno llamar, te llaman, me llamaba un bodeguero, ay, me interesa, no sabía que había estos vinos, uno de las bodegas más importantes de San Rafael, que está, que los vinos son premiados a nivel nacional, entonces ya le interesaba, quería conocer qué tipo de bodega, qué tipo de cepa, le digo, pará, le digo, vamos tranquilos, porque yo recién estoy conociendo, entonces veas que te beneficia, que ellos quieren saber también, tanto la economía, para ellos les interesa a lo mejor tener los vinos de acá, allá, y así igual, también acá les interesan los vinos de allá, o como pasó con las pasantías, a los chicos les benefició tanto, tanto les beneficia. Ya nosotros también, Sandra, si nosotros también aprendimos bastante de ellos. Ya, todas estas cosas sirven, sirven para crecer, y eso es lo importante, que, eh, aparte estamos en la misma casa que es nuestra tierra. Qué mejor. Eh, entonces, somos hermanos, entonces, lo que te doy un poco, me das un poco, y así vamos creciendo, y haciendo que todos crezcamos juntos, en lo económico, en lo cultural, patrimonial, para eso estamos. Fíjate que nuestra llegada allá de la ciudad de Malargue, cuando fuimos en este viaje, Luis, nosotros lo conversamos con nuestros amigos, con nuestro círculo cercano, y les mostramos un poco acerca de lo que habíamos captado allá, y mucha gente quedó interesada en ir a conocer Malargue. Yo visualizo, no sé, a lo mejor a corto tiempo, algún circuito turístico para allá, guiado por un fin de semana, estamos tan cerca, y salir a conocer algunos puntos turísticos. Hay mucho para conocer ahí en Malargue, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, y la suerte de que íbamos acompañados de, bueno, aparte de los directivos de la pasantía, les quiero mandar un saludo a los chicos, que se les echa de mero, ya no es lo mismo, salir del trabajo, pero tenerlos afuera. No te lo vamos a contar. Claro, sí, yo salía del trabajo, y ahí me estaban esperando, ahí nos juntábamos, así que les mando un saludo a todos. Y bueno, nada, eso, que nosotros tuvimos la suerte de ir acompañados de gente que conoce, y entonces, también pienso que deberían haber como circuitos turísticos, así como unos pactos, así como... Yo creo que fácilmente 10 están ya matriculados desde ya, desde antes de, así que yo creo que es una buena alternativa, Sandra, también empezar ya a hacer este intercambio turístico, comercial y cultural. Yo trabajo, fui elegida por la Cámara de Comercio, soy representante del Ente de Turismo, así que participo directamente con... ¿Qué tenés como el Ministerio de Turismo? En el Ministerio de Turismo, allá en vez, como acá se le llama Ministerio de Turismo, o sea, Natura, allá se le llama Ente de Turismo. Bueno, cambian de gobierno, se cambian algunos nombres. Suele suceder, suele suceder. Entonces, se está trabajando mucho, así que cuando quieran, yo les puedo pasar toda la información que necesiten para conocer. Bueno, Malargue no solamente tenía Turcará, tenés los volcanes, esa maravilla de los volcanes que es la Payunia, que tuvieron... Calancén tuvo la oportunidad de pasar una noche en ese mágico lugar con Daniel. El único autorizado, creo, para poder ser. Sí, sí, justamente, tienen coronita. Tenés Castillo de Pincheira, tenés los moyes, las leñas, tenés tanto... Por eso, en la capital del turismo aventura, Malargue, tenés mucho, no te faltan días para lograr conocer todo lo que te puede dar. Así que, invitados a Malargue todos, como también acá, las maravillas que tiene el Niúble, uno cada día se enamora más. Sí, pues de eso se trata de hacer todo este intercambio. Sandrita, yo te quiero agradecer tu presencia esta mañana, a ti también, por supuesto, Sandra, que sigas disfrutando de la estadía aquí en nuestra ciudad de Chillán. También, me imagino que apenas hayan noticias o que se puedan contar, vamos a la exclusiva aquí, en nuestro programa. Sí, sí, seguro. Así que las dejo, vamos a estar esperando atentos ahí para poder dar a conocer esa información a todos nuestros televidentes. Agradecerles, pues muchas gracias por haber estado esta mañana junto a nosotros. Yo les quiero contar a todos nuestros televidentes que vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar estaremos juntos con una destacada profesional de la estética, Maritza Silva, y también Luis Alberto Ramírez, nuestro gran diseñador de alta moda, que nos van a estar conversando y contando precisamente Luis acerca de un taller que se va a hacer de mises aquí en nuestra ciudad de Chillán. Eso, Sandrita, a la vuelta una pequeña pausa comercial. Ya volvemos.